El hundimiento de los suelos de Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo y que contiene el 20% de la población del país, es un hecho que ha sido desde mucho tiempo atrás bastante investigado y expuesto. Según los científicos y expertos en la materia, el hundimiento de estos suelos es un hecho que no tiene vuelta atrás, y en consecuencia, esto representa un peligro inminente y con grandes consecuencias. ¡Empezamos! Casi en su mayoría, estas investigaciones coinciden en las causas del hundimiento. Como primera y principal causa, estos exponen la excesiva explotación en la extracción de agua de los depósitos acuíferos subterráneos del terreno. Segundo, la sismicidad de la plataforma. Tercero, el agrietamiento de las láminas de arcilla que conforman sus suelos blandos y porosos, que se remontan a tiempos de la colonia y más atrás. Debemos recordar que la Ciudad de México fue construida encima de los sedimentos del lago Texcoco y de tres capas de restos de las civilizaciones, la prehispánica, la colonial y la moderna. Este hecho, junto a la explotación excesiva de la extracción de las aguas de los mantos acuíferos subterráneos, ya que se extrae el 70% para el consumo humano a la falta de una urbanización planificada y adecuada, o sea, una edificación masiva ante el crecimiento poblacional, más el agrietamiento de las láminas de arcilla que conforman los suelos, son los factores principales causantes del hundimiento de la ciudad. Estos científicos y otros estudios realizados a través de años, preveen que la ciudad podría llegar a experimentar grandes catástrofes por suelos impresionantemente inestables. Hay estudios que afirman que, en 15 años, el hundimiento acumulado alcanzaría los 14 metros de profundidad. Por ejemplo, la zona del aeropuerto se está hundiendo a una medida de entre 20 y 24 centímetros cada año. En el centro histórico de la ciudad se ha podido observar un declive de 5 a 7 centímetros por año. Y en la zona donde reposa el ángel de la independencia, el hundimiento es de 2.5 centímetros anualmente. Es más, hay otras zonas en el centro y en el oriente de la ciudad donde el terreno se hunde hasta 40 centímetros por año. La zona del aeropuerto ha arrojado un resultado de entre 20 y 24 centímetros de hundimiento. Si estudiamos en principio la geología de los suelos de Ciudad de México, pues encontramos que son heterogéneos, arcillosos, lacustres y de sedimentos volcánicos. Después de cientos y cientos de años drenando el agua de los depósitos naturales subterráneos, la capa lacustre se ha ido secando. Trayendo esto como consecuencia que las capas de arcilla se han venido comprimiendo tanto que se han agrietado en el transcurrir de los siglos. Siendo un problema difícil de controlar, pues se prevé un creciente aumento de la población y con ello un crecimiento económico que continuará aumentando la demanda de agua subterránea y como consecuencia el agotamiento del mismo, más cuando empeore en épocas de sequía y seguramente se observen los impactos relacionados a este. Esta acción es consecutiva, incesante e indetenible y ocasiona además amenaza en la estabilidad acuífera de la ciudad. Se han elaborado planes para limpiar las vías fluviales, educar a la población para evitar la contaminación, evitando que lancen desechos a los ríos y construir pozos de infiltración que permitirán que la tierra vuelva a capturar agua. Pero lamentablemente existen serias afirmaciones que aseguran que aún si se recuperara gran parte del nivel del agua extraída, no se recuperaría otra vez el nivel perdido ni la capacidad original del almacenamiento. Datos revelan que a través de 115 años de ardua labor investigativa por parte de científicos de los Estados Unidos de América y México, que Ciudad de México se hunde 30 centímetros al año. Estos son datos que según ellos son irreversibles. Es la ciudad con el hundimiento más rápido en el planeta. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like, nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Xochimilco, la Venecia mexicana, está ubicada al sur de Ciudad de México y es una de las zonas en donde se puede apreciar con mayor evidencia el hundimiento del terreno y en el que se observan casas agrietadas y con grandes huecos en sus calles. Este fenómeno también se produce en otros lugares de la tierra, lo que podría poner en peligro a 1.200 millones de personas. El área de Xochimilco fue una de las más afectadas en el terremoto de 2007, debido precisamente a la inestabilidad de su suelo. Según la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, se ha podido evidenciar que de área, que comprende el 75% de la capital de todo el país, se hunde anualmente entre 2 a 30 centímetros. Aunque existen otros estudios que aseguran que es más, que es entre 50 centímetros o más. Las zonas más afectadas hasta ahora serían Azcapotzalco y Gustavo Madero, Cuauhtemoc Oriente, Iztacalco, Iztapalapa y Vestuniano Carranza, así como otros municipios. Este hundimiento de suelos ha causado ya la aparición de alarmantes fracturas estructurales en edificios, en las infraestructuras históricas, en gran parte del alcantarillado y de las estructuras de los servicios de agua y gas de la ciudad. Y más grave aún, ha causado la contaminación de las aguas potables, o sea, de consumo humano. Geotécnicamente hablando, existen estudios que explican el hundimiento de los suelos de Ciudad de México, y exponen que la problemática principal es la alta sismicidad, o sea, la elevada posibilidad de movimientos en las capas tectónicas, así como que la ciudad se asienta en suelos extremadamente blandos, sobre los que, como ya se ha mencionado al principio, hay tres capas de tres diferentes civilizaciones, debajo de las que subyacen grandes depósitos acuíferos, que han sido sobreexplotados por siglos, para satisfacer las necesidades hídricas del desmesurado crecimiento de la población, y la inexistente y debida planificación urbana. Uno de los más grandes problemas que ha causado el desbrome de los suelos, ha sido accidentes en el metro. Sobre todo, en la parte oriental, específicamente en las líneas 5 y A. La Universidad de Miami, publicó en la revista Science, que el hundimiento ha provocado que los rieles se doblen. Grietas en las columnas de concreto que sostienen las pistas aéreas. Esta difícil realidad, ha ocasionado pérdidas fatales en la población. En el año 2015, se registró un accidente en el metro de Ciudad de México, específicamente en la estación Oceanía, por deslizamiento en los trenes. Se estima que el diseño original de las pistas, contemplaba una pendiente de solo el 3%. Pero luego de años de sufrir cambios por el hundimiento, la pendiente aumentó a 7%, siendo que los frenos del metro no habían sido diseñados para esa pendiente. Existen referencias que afirman que cerca de 93 kilómetros de vías férreas están siendo afectadas por este fenómeno. Otra gran tragedia puede ser atribuida a este problema. En el año 2017, 23 víctimas fatales cobró el derrumbe de parte de la estructura y el descarrilamiento de trenes del metro. Este accidente despertó en la administración del país grandes controversias. Se emplearon grandes compañías de peritaje para determinar las causas que pudieron originar semejante desastre. Muchos podrían ser los factores que se sumaron para causarlo. Pero fue imposible no admitir la relación entre este colapso y el hundimiento de los suelos. Ahora dinos, ¿qué opinas sobre este tema? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!